y bueno qué tal amigos bienvenidos una vez más y ancra jugar en esta ocasión quiero enseñarle a descargar lo que es esta aplicación acá pueden ver el nombre la aplicación se llama lo que echa gpt open night la pueden encontrar en la play store básicamente es o en la app store también básicamente le dan a instalar y una vez se la instalen pues la abre y que tienes de sorprendente esta aplicación o bueno también es un sitio web que podemos utilizar en nuestro computador bueno lo que pasa es que como bien saben vamos a hacer un ejemplo con google chat punto open night puntocom es la dirección para acceder de este computador y bueno lo primero que tenemos que hacer es crearnos una cuenta pero esto es simplemente vamos a acceder a la aplicación tal y como dice y luego vamos a darle acá donde sing up una vez le demos a sing up pues esto va a cargar y no va a llevar a este apartado bueno si tiene anuncios vamos a darle a que no gracias y acá vamos a seleccionar continuar con google o continue with google entonces vamos a esperar a que no carguen lo que son bueno aquí no dice acceso bloqueado error de autorización ok entonces pues nada vamos a retroceder hacia atrás y vamos a intentarlo con otro método claro el cual sería hacerlo a la antigua poner el correo electrónico esperar acá que pues retroceder aquí ya retrocedió entonces voy a poner un correo electrónico ahí cualquiera claro que sea de mi pertenencia para que porque tenemos que verificar ese correo con un texto que no van a enviar a cada puesto correo y selecciono esto de que no soy un robot y bueno pues acá seleccionó lo que me está pidiendo me está pidiendo puentes entonces le doy a verificar aunque no sé si esta palabra en inglés sería puente pero bueno yo hago sumir que sí y aquí luces de tráfico entonces pues seleccionó donde quiera que aparezca una luz de tráfico y le doy a continuar ahora sí podemos ver que me está pidiendo una contraseña entonces pongo una cualquiera y una vez puesta pues te puedo dar a guardar si quiero que se guarde ya continúa aquí le doy a no gracias y ahora sí vamos a esperar a que esta inteligencia artificial pues comience a cargar los servidores que procese y pues ahora tocaría lo que es la verificación del correo en este caso pues el correo me llegó acá arriba puedo verlo y me voy rápidamente a verificar que sí que soy yo efectivamente que hice esto entonces verificó mi dirección de email desde ya le adelanto que esto fue creado por el amor y sam alman y como le decía sobre google anteriormente google lo que hace es como que es un motor de búsqueda que agarra y todo lo que publica en el internet lo va almacenando en servidores y te ayuda para que tú encuentres eso pero esto es mucho más allá esto agarra todo lo que hay en internet y como que básicamente lo aprende y puede servir para recrear contenido cuando le preguntas sobre algo no es que te busque algo y te lo diga sino que recrea ese contenido a partir de parámetros lógicos y es así como chat gpt puede crear a partir de lo ya creado cosas nuevas para dártelas a ti y bueno acá como que me hizo un forklos la aplicación pero no importa simplemente volvemos a entrar entonces acá pasa que vamos a darle ahora al login porque ya tenemos la cuenta entonces lo que vamos a hacer es a poner nuestro correo el que con el que nos registramos y luego vamos a poner el captcha nuevamente aquí le doy a donde dice no soy un robot y selecciono todos los lugares donde no haya donde hayan motocicletas perdón entonces vamos a darle luego a next y acá bueno luces de tráfico que siempre lo ponen y seleccionó donde estén los famosos semáforos entonces acá vamos a poner nuestra contraseña y seguido darle a continuar acá vamos entonces a poner un nombre que nos están pidiendo en este caso yo pondré crash guard y acá bueno lo pondré de esta manera ver crash guard y en apellido a ver cómo ok así si mejor ian crash guard mucho mejor entonces vamos a darle entonces a continuar y acá hay que poner obviamente un número telefónico y una vez puesto pues lo que tenemos que hacer es darle donde dice encoder para que se envíe yo ya fui a ver los mensajes y vi que era este así que lo pongo y lo reconoce automáticamente ahora supongo que ya deberíamos tener acceso a sexo acceso a open hay que tenemos ya gpt le damos a donde next next etc acá vamos a escribir algo veo que está en inglés pero supongo que si es una inteligencia artificial cuando escribe en español reconocer a ciertas cosas no así que vamos a poner que ponemos vamos a probarla a ver qué tan inteligente es que tal si le ponemos lo siguiente a ver hola ok está escribiendo hola en que te puedo ayudar hoy vamos a ver qué le decimos es la primera vez que lo uso así que voy a poner cántame una canción supongo que no podrá porque no es como el coso de google más bien chatea o escribe cosas o lo siento solo soy una computadora y no tengo la capacidad de cantar sin embargo puedo proporcionarte alguna letra de canciones si lo desea hay alguna canción particular en la que estés interesado a ver le digo que no de acuerdo entonces aquí hay algunas letras de canciones que podrías disfrutar este es un punto negativo porque no porque le dije que no hice una inteligencia artificial debería pues decirme ok ya hay callarse aquí está poniendo demasiadas cosas entonces le voy a dar a stop que pare de generar cosas entonces a ver cómo le hago ok si aquí le doy que pare de generar cosas y ahora le voy a decir que me creo una historia de terror a ver si por lo menos esto sí hace ok acá comenzó a escribir se supone que todo esto lo hace recreando o sea aprendió que es una historia de terror aprendió cuáles son las cosas que debe de llevar y está contando una historia propia no es algo que debería haber encontrado en google sino no sería open hay una inteligencia una inteligencia artificial como les decía pero bueno vamos a darle el visto bueno y vamos a decir que sí que tal vez está escribiendo esto podemos hacer muchas cosas como puede ir entre bueno lo que ustedes se le venga a la mente lo intenta que pasa que ahora mismo pues se me quedan cortas las ideas pero sé que más adelante la usaré para muchas cosas esto fue ian crasgow espero que le haya gustado el vídeo y bueno pues suscríbanse y nos vemos hasta la próxima